Hola, soy Luis Bolaños y en este video te voy a hablar de algo muy importante y eso es cómo hacer un blog. Ahora, si tú tienes un negocio ya en el Internet o tienes un negocio fuera del Internet, como un restaurante, una peluquería, un salón de belleza, ciertas cosas así, tú necesitas un blog, porque el blog es algo que es supremamente importante para tener presencia en el Internet. Tener presencia en el Internet es muy importante a través del tiempo, especialmente ahora que el tiempo se está cambiando. Nadie va a las páginas amarillas. No he visto a la primera persona en los últimos cinco años que ha ido a las páginas amarillas a buscar un negocio. Todo el mundo va al Internet, entra a Google, entra a Vista o cualquier otro, motores de búsqueda donde les va a dar la información que necesitan, como mapas y les va a dar los números de teléfonos y todas las cosas que necesitan ver. Una de las cosas tan importantes de tener un blog, si tú tienes un negocio, es para poder no nada más tener la presencia en el Internet, pero también tener la posición en el Internet. Posicionarse es muy importante en tu categoría de tu negocio, cualquier negocio que sea, sea de caballos, de perros, sea si tú vendes carros, si vendes motos, lo que sea que tenga negocio o lo que sea que tú quieras promocionar o cualquier servicio que quieras presentar a las personas, es muy importante que tengas presencia en el Internet. Pero aparte de la presencia, necesitas tener posición, necesitas posicionar tu negocio para que crees en los primeros lugares de las búsquedas, en los motores de búsquedas, sea Google, Yahoo, cualquier otro de los motores de búsquedas que hay. Entonces, ¿cómo hacer un blog? Un blog es muy fácil. Hacer un blog es muy fácil. La verdad es simplemente abrirte un correo de Gmail, llegar a los blogs que es Blogger o Wordpress, y poder abrir una cuenta con ellos que es totalmente gratis y tú puedes empezar a bloggear, tú puedes empezar a escribir, escriba todos los días, suba un video, suba unas fotos, unas imágenes para poder que cada entrada, cada día sea conforme a lo de tu negocio. Ahora, no necesariamente tienes que venderle el negocio, no tienes que venderle, pero sí tienes que presentar algo de tu negocio. Bueno, aquí está Luis Bolaños, muchas gracias por este tiempo. Dios te bendiga.